El mar tiene un pequeño golpe, tiene un pequeño golpe en las piedras, así que vamos a tener el cuidado. El mar tiene un pequeño golpe. El mar tiene un pequeño golpe. Un pequeño golpe de barrio. El mar tiene un pequeño golpe. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga Raúl! ¡Al agua! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Al agua! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues hemos llegado hoy hasta esta punta. A partir de ahí ya... El paso está complicadillo y bueno, vamos a disfrutar ahí atrás de esas pozas tan maravillosas que hay. Así que, bueno, hoy hemos llegado hasta aquí. Ahí arriba está la atalaya del Palmar. Y otro día vamos a continuar. ¡Suscríbete! 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 Es el barco, es carito Es el barco, es el barco, es el barco Como quieras, si eres la que te va a... A mojar Es el barco, es el barco ¡Suscríbete! 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 ¡Pura vida! ¡Bericueto! 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 ¡Pura vida! Si es que los tengo que querer, ¡a la fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Una vida! ¡Failamos! ¡Failamos!